Ahora amigos vamos a ver el teorema de Tales En algunos libros lo podemos encontrar con una H o sin H Pero la idea es la siguiente Dice que L1, L2 son rectas secantes cualquiera Que se pueden juntar, no necesariamente tienen que ser paralelas Pero es importante decir que L3, L4 y L5 Estas si tienen que ser paralelas Si son paralelas a dos rectas secantes Vamos a encontrar la siguiente proporcionalidad De que el trazo AB es el trazo BC AB es ABC Como EF es AR Esto lo podemos fundamentar por la semejanza de triángulo Sencillamente habría que A esa recta secante la vamos a hacer coincidir con uno de los lados de la otra secante Y vamos a trazar una recta paralela a aquella Y claro, tenemos que este ángulo Y ese ángulo son iguales a ese Ya tengo ese triángulo con ese triángulo grande Triángulos semejantes Por lo tanto, ese lado va a ser igual a ese lado Es igual a ese lado Entonces vamos a tener lados proporcionales Así se demuestra este teorema de Tales Ahora bien Este es un teorema muy aplicado a las figuras Cuando tenemos que calcular altura de algún árbol Algún árbol, algún edificio O profundidad en alguna piscina Vamos a ver algún ejemplo de estos